Mediante resolución ministerial se crearon nuevas coordinadoras. La resolución ministerial, por supuesto, fue firmada por el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, y pasamos a tener de 32 coordinadoras que eran, 72 coordinadoras. Y por lo tanto se achicaron las jurisdicciones, así que tuvimos un acto y ahí nos notificaron de la resolución, nos pusieron a cargo quedando de la siguiente manera, digamos, Carlos Tejedor quedó a cargo del comisario mayor Saratiegui, cubriendo la zona de Carlos Tejedor, Rivadavia y América, que antes eran las mías, y bueno, a mí me designaron, me confirmaron en esta jurisdicción a cargo de Trenquelauken y me anexaron Carlos Pellegrini, Saliqueló y Tres Lomas. Que anteriormente eran de Guaminí, quedando Guaminí como jurisdicción, la coordinadora de Guaminí, a Carlos del Comisario Mayor Otero, quedando con Guaminí, Adolfo Alsina y Deró. Bueno, el objetivo es, digamos, que al ser las jurisdicciones tan grandes, tengamos una cercanía más próxima con los jefes distritales, tengamos más comunicación con los intendentes y con las asociaciones intermedias y con los referentes de cada localidad, para poder abarcar y abordar más de cerca la problemática del delito. Bueno, el objetivo es, digamos, mejorar la prevención, tratar de generar órdenes de servicio donde tengamos la menor cantidad de delitos posible, de manera de que se instruyan la menor cantidad de causas y de manera que el vecino se sienta más protegido. Nosotros vamos a seguir trabajando con la misma temática como veníamos haciéndolo en esta jurisdicción.